Odio a los Minions, aunque curiosamente no es culpa de los propios personajes, no totalmente. Lo que me desagrada de estas pestes amarillas es su sobreexplotación, el verlos en todos lados, a tal grado de que incluso han desplazado y hasta se han adueñado de la franquicia de la que salieron. Eso y que aparecen en casi toda página de tía de Facebook. Es por esto, entre muchas otras cosas, que no estaba demasiado entusiasmado que digamos por ver Minions, nace un villano, ya que de antemano sabía que solo sería una tonta película infantil, y para sorpresa de absolutamente nadie, tenía razón. En Minions, nace un villano, veremos las aventuras de los Minions y su villano favorito. Gru es un niño que sueña con convertirse en un villano famoso, tarea en la que será ayudado por sus secuaces los Minions. Cuando un grupo de famosos villanos invitan a Gru a unírseles, este hará todo lo posible por impresionarlos, algo que la incompetencia de los Minions hará más difícil de lograr de lo que debería. En verdad hay muchas, muchas cosas que se pueden criticar en esta película, pero para bien o para mal, toda queja que pudiese levantarse se responde de la misma manera. ¿La trama es incoherente? ¿Qué esperabas? Son los Minions. ¿El desarrollo de personajes nulo? ¿Qué esperabas? Son los Minions. ¿La comedia se reduce al simplón humor de pastelazo con el ocasional chiste de pedos y traseros? ¿Qué esperabas? Son los Minions. A final de cuentas, todo depende de las expectativas, las cuales de por sí ya son bajas, al menos en mi caso. Pero aún con todo esto, hay algo que sí debo respetar de la producción. Nunca aspira a ser algo más que una boba comedia infantil con ninguna otra intención más que entretener. Y en ese sentido, la cinta cumple con esa promesa. La animación cumple en el sentido de que no es ni la mejor ni la peor que haya visto en mi vida. Y aunque fluida y muy colorida, no hay nada que la haga destacar realmente. Aunque parezca muy obvio, la animación hace un buen trabajo en usar el medio, ya que al tratarse de una comedia mayormente de violencia caricaturesca, los personajes pueden retorcerse, contorsionarse o contraerse según lo requiera la cinta. Es decir, la producción no se preocupa por ser consistente en cuanto al modelo de los personajes, sino en ser graciosa, utilizando coreografías llamativas que solo son posibles gracias al milagro de la animación. De entre todas las decisiones que se tomaron para hacer esta película, la única que me parece hasta cierto punto cuestionable es el doblaje. No que este sea malo, sino que el casting es un poco extraño y al mismo tiempo completamente justificado. Escuchar la voz de Andrés Bustamante es algo normal en una película de esta serie. Él ha dado voz a Gru desde un inicio, y es él quien ha hecho que el personaje sea entrañable en entregas anteriores. Eso no lo voy a discutir. Lo que me parece extraño es que aquí, al tratarse de una precuela donde el personaje es mucho más joven, sigamos escuchando la misma voz que en su versión adulta, lo cual suena raro en mi opinión. No mal, simplemente raro. Pero de nuevo, también sería extraño que el doblaje cambiase. Así que no sé qué decir. Es uno de esos casos en que malo si sí, malo si no. Minions nace un villano, sabe perfectamente lo que es y no le interesa hacer otra cosa. Una película infantil que quiere entretener a su público de niños hiperactivos y engancharlos lo suficiente como para que se estén tranquilos por un rato, mientras que sus padres pueden descansar un poco y cuestionarse si es un buen momento para salir a comprar cigarros y nunca regresar. La comedia me parece demasiado simplona, y sin embargo, logró hacerme reír genuinamente un par de veces, lo cual suena bastante mal si tomamos en cuenta que se trata de, supuestamente, una comedia. Pero véanlo por el lado amable. Una película que logra hacerte reír solamente dos veces, es mejor que una que no logra hacerlo ni una. Tal vez esperen que tache este filme como un crimen imperdonable en contra del cine, o algo así, pero no creo que sea ni de cerca el caso. Siempre uso la misma analogía, y la seguiré usando hasta que se me ocurra una mejor. Minions nace un villano, es como comida chatarra, no te deja nada bueno o relevante a largo plazo. Pero de vez en cuando, no está de más darse el gusto y disfrutar de basura, no hay nada malo en ello. Lo malo viene cuando es solo basura lo que consumes, pero eso depende del público, no del producto. Minions Mi villano favorito 2 Minions Minions